Estos comandos jóvenes los encontramos en la pestaña inicio en el grupo párrafo. En el grupo párrafo. Ahí lo encontramos estos dos comandos. Entonces, cuando queremos hacer una lista ordenada, entonces nosotros debemos usar lo que es las viñetas o en todo caso la numeración. Por ejemplo, vamos a colocar acá. Lista de amigos, por ejemplo. Lista de amigos, ¿no? Vamos a aumentar un poco el zoom. Ahí está. Entonces, presiono Enter y me voy acá de inicio. En el grupo párrafo encontramos viñetas. A esto se le llaman viñetas. Este botoncito que está acá se llaman viñetas. Hacemos clic ahí y podemos escoger una de ellas. Por defecto hay una listita ahí de viñetas. Vamos a escoger una. Y ahí automáticamente aparece la viñeta. Y ahí vamos a colocar algunos nombres. Ya está. Cuando uno termina la lista, cuando uno ya termina la lista, por defecto la viñeta tiene su propia sangría y su propio espacio. Y cuando uno ya termina la lista, siempre queda uno. Uno de ellos siempre va a quedar el último, el que ya no quiero utilizar. Entonces, lo que se hace es, o lo ideal que tienes que tú hacer es desactivarlo. No debes borrarlo. Si tú borras, mira, voy a borrarlo, tu cursor va a quedar automáticamente en una sangría. Y eso puede deslinear tu documento que estés haciendo. Entonces, lo que se hace, o lo ideal que se debe hacer, es desactivar la viñeta. ¿Y cómo lo desactivas? La viñeta se desactiva, acá, donde dice ya ninguno, o simplemente le haces clic al botón, acá, ahí mismo, acá mismo le haces clic al botón, acá. Así. Y ya lo desactivamos. ¿Ven? Eso es lo ideal. Automáticamente, cuando tú lo desactivas, ya el cursor regresa al lugar donde debe estar normalmente. En tu documento, ¿no? Y haciéndoles recordar, por favor, que coloquen sus asistencias. Coloquen sus asistencias en el Classroom, ¿no? Bien, jóvenes. Vamos por otro ejemplo. Vamos a colocar acá, lista de carreras profesionales. 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 Vamos a colocar acá. Enter. Listo. Entonces, repito, ¿no? Cuando uno quiera hacer una lista ordenada, esto les voy a enviar en captura para que me lo envíen también, ¿ya? Vayan tomando nota. Esta, esta práctica que estoy haciendo de lo que es viñetas, les voy a enviar en captura para que ustedes lo puedan también hacer y me lo envían. Entonces, mucho acá, mucha atención. Entonces, necesito yo, necesito una lista, necesito una lista para poder listar o colocar ahí las carreras profesionales. Entonces, puedo recurrir nuevamente a viñetas, ¿verdad? Y utilizar cualquiera de estas viñetas que ya están por defecto. Y listo. Vamos a colocar ahí. Computación. Logística. Y almacenes. Gastronomía. Y vamos a corregir, ¿ah? Digo, aquí más. Gastronomía. Vamos colocando ahí todo. Listo. Para corregir, jóvenes, se puede hacer de varias formas la corrección ortográfica en Word. La más, no sé, pocas palabras o algo, es un documento pequeño, lo puedes ir corrigiendo con el mouse, ¿no? De esta manera. La mayoría creo que maneja esto también, pero igual voy a explicar acá rápido. Clic derecho sobre la palabra, porque el Word subraya de color rojo todas las palabras con un error ortográfico. Y color azul, todas las palabras o frases con un error gramatical, ¿no? Rojo es ortográfico, azul es gramatical. Entonces, tú le haces clic derecho encima y aparece una lista de opciones de la palabra correcta como debe ser escrita. Entonces, hacemos clic ahí. Por ejemplo, acá aparece logística con tilde, ya lo corregimos, ¿no? Acá también, clic derecho. Acá está la palabra correcta. Por acá. También. Acá. También. Bien, ya hemos corregido. De ahí esto también es un tema que vamos a ir viendo. Ahora, nuevamente acá hay una que sobra. La última siempre, la que ya no voy a usar, sobra, ¿no? Entonces, lo ideal es que tú lo desactives. Ya te expliqué que lo puedes desactivar haciendo clic acá. En este mismo botón, tú haces clic, ya estás desactivando la viñeta. Pero, con el teclado, también se puede. Puedes hacer enter. Enter, así. Y ya hemos desactivado la viñeta. Bien. Vamos a colocar acá lista. Lista de frutas. Lista de frutas. ¿Verdad? Ahora, quisiéramos colocar una viñeta, pero tal vez todas estas ya no me parecen, ya son muy usadas, son muy comunes. De repente quieres una diferente. Entonces, ya tendrías que entrar acá, donde dice definir nueva viñeta. Acá. Definir nueva viñeta. Hacemos clic ahí. Y acá aparece este cuadrito, ¿no? Donde podemos entrar a lo que es símbolo, o también podemos buscar una imagen para viñeta. Vamos a hacerlo con símbolos. Hacemos clic ahí. Y aparece esta ventana. Y acá, hay que escoger una fuente. Las más conocidas fuentes para este tipo de trabajo son Windings. Este de acá. Donde aparece una gran variedad de viñetas diferentes. Ahí está. Miren. Ahí podemos encontrar unos dibujitos o caracteres especiales que nos pueden ayudar a hacer este tipo de... Voy a usar el de acá, por ejemplo. Y aceptamos. Y aceptamos. Y listo. Y ahí tenemos una viñeta diferente. Bien. Vamos a colocar ahí la lista de frutas. Ojo, esto se lo tienen que hacer ustedes también. De aquí les voy a mandar la captura. Bien. Y listo. Ya está, joven. Bien. Entonces, para desactivar esta viñeta, se presiona Enter. Nada más. Eso es lo ideal que tienes que hacer. Ahora, nosotros podemos aplicarle formatos a nuestras viñetas. Formatos. De esta manera. Mira. Entonces, haces clic a uno de ellos encima y automáticamente se han seleccionado. Todas las viñetas. Y podemos darle un tamaño, darle negrita, por ejemplo. Mira. La diferencia. Un color. Está. Un tamaño. También si quieres aumentar el tamaño. Eso se puede hacer. En el caso de esta viñeta que es imagen, no se puede cambiar el fuente, pero sí tamaño. Ahí está. Ni color tampoco. Es una... Esta viñeta es una imagen. Acá también me... Seleccionamos y podemos darle un color. Y listo. Ya está, joven. ¿No? Entonces, eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Ahora, vamos a colocar lista, otra lista, lista de... A ver, vamos a colocar distritos de Lima. Lista de distritos de Lima. ¿Ven? Voy a usar también la viñeta. Definir nueva viñeta. Voy a definir una nueva. Y en este caso voy a usar una imagen. ¿Ya? Ya está. Vamos a esperar que cargue esta ventanita. Siempre necesita internet para que cargue. Ya está. Ahora, voy a... A buscar una imagen. Por ejemplo, voy a buscar... A ver. Mapa de Lima. Vamos a ver qué nos da. Hay que buscar el buscador. Ya está. Ahí tenemos mapa de Lima. Y acá voy a usar. Hacemos clic. Insertar. Y automáticamente... Va a usar esa imagen, ¿no? Como viñeta. Lo convierte. Ahí está, joven. Entonces, ahí vamos a ir colocando. Ahí empezamos. Comas. Caraballo. Independencia. Olivos. Rimap. ¿Qué más? Lo acabo por acá cerca. Con... También a esta ventanilla. San Martín. Cercado de Lima. La Victoria. Bueno. Y así, ¿no? Esos son algunos distritos. Como ya te estoy explicando, siempre queda uno. Y ese hay que desactivarlo presionando Enter. O en todo caso, haciéndole clic en el botón. ¿No? No te olvides. Y listo. Este también, como es una imagen, podemos hacerle clic y le podemos dar tamaño. Así, ¿ves? Tamaño nada más le podemos dar. Más, ¿no? Colores. De eso, ¿no? Porque es una imagen. Bien, jóvenes. Ahí tenemos. ¿No? Ahí tenemos. Esta primera práctica. Vamos a bajar un poco el zoom para que veas. Voy a reducirle acá. Así. Y ahí está. Ahorita les voy a enviar esta... Esta práctica. Para que ustedes lo puedan hacer. ¿No? Para que ustedes lo puedan hacer. Estás listas y me demuestren que ya saben hacer listas. En la siguiente página. En la siguiente página. Vamos a hacer ya lo que es... Numeración. La numeración. Vamos a colocar acá lo siguiente. Vamos a hacer Imperial. Kalk. Una hora. Vamos a hacer... Vamos a hacer el poco. Vamos a hacer. Vamos a hacer... Lista de Países de América. Lista de País de América. Lista de País de América. Voy a usar el número natural que existe acá y automáticamente ya sale un 1, ¿no? Es una lista enumerada. Y aquí vamos a colocar así. Ya está. Ahí tenemos una lista de Países de América. Siempre el último, como les digo, se desactiva presionando otro Enter. Y listo. De ahí tenemos, ¿eh? Y así vamos a terminar con una nueva más. Vamos a colocar ahí lista de software. Lista de software. Vamos a colocar una numeración. En este caso vamos a usar el letras de escenario con paréntesis. Y vamos a colocar ahí, a ver, una lista de software. Vamos a colocar ahí. Vamos a colocar ahí. Vamos a colocar ahí. Y ahí está, jóvenes. Bien. Y lo desactivamos. Listo. Eso es lo que es numeración, jóvenes, ¿no? Ahora vamos a colocar acá lo que es crear listas, crear, crear listas multinivel. ¿Verdad? Listas multinivel. Las listas multinivel también se encuentran acá en esta pestaña y grupo. Ahí está. Son listas con sublistas que nosotros podemos hacer. Antes de hacer una lista multinivel, voy a hacer una lista acá, ¿no? Que a veces se utiliza, por ejemplo, colocamos acá. Vamos a colocar programas de Office, por ejemplo, ¿no? Y colocamos una lista acá. Una numeración. Y colocamos acá Microsoft Word. Entonces, miren, si yo presiono Enter, aparece el número 2. ¿Verdad? Entonces no voy a poder hacer una descripción de este programa abajo. Entonces ahí se presiona Shift Enter. Shift Enter, así. Eso va a permitir hacer un salto sin que aparezca la viñeta. Para poder escribir un poco debajo de esta lista que ha aparecido, ¿no? Vamos a colocar acá. Procesador de texto, por ejemplo, ¿no? Enter, recién aparece el número 2. Esta es una lista normal, ¿no? Todavía no hago lista multinivel. Ahorita hago una multinivel. Te voy a decir un ejemplo de a veces cómo se hacen las listas también. Vamos a colocar acá Microsoft Excel. Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter, para que no aparezca todavía la numeración. Y listo. Y así. ¿Verdad? Y así. Vamos a colocar ahí Microsoft. Shift Enter, Shift Enter, y ahí podemos colocar o escribir algo. Ahí está. Vamos a colocar Microsoft. Vamos a colocar Microsoft. Bueno, este es nuestro ingeniero con diversidad. Este es... Vamos a cambiarlo acá. Es un gestor de base de datos. Vamos a colocar Microsoft. Vamos a colocar Microsoft. Shift Enter, y ahí sí, vamos a colocar presentaciones con diapositivas. Listo. ¿Ven? Y así. El último ya no lo necesito. Presiono Enter, y ya está. Este es un tipo de listas también que podemos hacer. Ya te expliqué, ¿no? Cuando no queremos que aparezca todavía la lista, se presiona Shift Enter y se va escribiendo algo debajo de esa lista. Cuando ya quieres que aparezca la lista, el número o la viñeta, Enter y aparece. Antes de continuar, acá en estas listas, por ejemplo, hay palabras que tenemos que corregir. Mira, RIMAC, por ejemplo, está bien escrito. Ah, no, falta la tilde. Ahí está, ¿qué bien? Ancón también falta tilde. San Martín. Ahí está. Ahí está todo correcto. Perú también. Acá, Corel Draw. En este caso, también tiene, miren, Corel Draw. Ahí está, es con mayúscula el otro. Listo. Ahora sí, me voy a otra hoja para hacer la lista multinivel. Vamos a hacer listas multinivel. Bien, como título general, mira acá lo que voy a hacer, el software y el hardware. Y me piden una lista multinivel. La lista multinivel es este tercer botón. Voy a usar el primer diseño, que es el clásico. Hacemos clic y aparece este número. Entonces, vamos a escribir ahí, por ejemplo, a ver. El software. El software. Así, ya. Presiono Enter. Automáticamente aparece el 2, eso es normal. Pero si quisiera irme al otro nivel, aumento sangría con este botoncito que vemos acá. Este botoncito aumenta la sangría. Pero en este caso, va a irse al otro nivel. Así, miren. Ya está. Y ahí aparece la A. Ahí podemos trabajar o podemos cambiarlo. Sin borrar, no se borra nada. Tú puedes cambiarlo. En vez de A, de repente colocas en mayúsculas, con paréntesis. Puedes cambiarlo, ¿no? Podemos cambiarlo. Inclusive podemos cambiarlo por viñeta. Pero lo voy a dejar ahí en esa A. Y ahí voy a colocar sistemas operativos. Voy a presionar Enter. Y va a aparecer la B. Eso es lógico. Pero si quiero irme al siguiente nivel, depende de cuántos niveles tiene tu lista. Acá. Acá, aumentar sangría. Y ahí está. Aparece una I. Esta I sí lo voy a cambiar por una viñeta. Ya. No se borra. Escúchame bien. No tienes que borrar nada. Simplemente lo cambias. Te vas a viñeta y ahí podemos cambiar. Y ahí está. Y ahí vamos a colocar Windows. Linux. Android. Solari. Solari. ¿Qué más? A ver otro sistema operativo. ¿Qué más? Bueno. Ahí lo más. Ahora. Ahí terminé esta parte. No borres. No debes borrar nada. ¿Ya? No debes borrar nada. Lo que tienes que decir. Si quieres tú regresar al nivel anterior, regresas con este botón. Disminuir sangría. Disminuir sangría. Ahí. Ya está. ¿Ven? Ya se regresó. Y ahí podemos colocar. Ahí podemos colocar, jóvenes. Ahí podemos colocar. A ver. El siguiente tema, ¿no? Por ejemplo. Aplicativos. Aplicativos. Así. Enter. Va a salir C. Pero quiero irme al otro nivel. Entonces aumentamos sangría. Que es este de acá. Y ya está. Este de acá aumenta sangría. Aumentar sangría es irse a la derecha. Y disminuir sangría es irse a la derecha. Entonces vamos a colocar ahí. Word. Excel. Photoshop. CorelDRAW. Publisher. AutoCAD. Y así. Hay una gran variedad de programas que podemos colocar en esta lista. No se borra. El último siempre es para cambiarlo. Y regresamos. O. Al de nivel. O nos pasamos al siguiente nivel. En este caso voy a regresar. Entonces. Acá. Disminuir sangría. Y automáticamente regresa o se convierte en ser. Vamos a colocar acá. Lenguajes. De programación. Enter. Y aumentamos sangría para ir al siguiente nivel. Acá. Ya está. Y ahí vamos a escribir. A ver. Visual. Basic. PHP. Java. Visual. Net. Ya está. Regresamos de nivel. Y por último vamos a colocar ahí. Utilitario. Bien. Regresamos de nivel. Ahí está. Salimos. Vamos al nivel. Siguiente. Ahí está. Mira cómo va quedando tu lista. Estas listas se llaman. Listas multinivel. Vamos a colocar ahí. Antivirus. Winzip. Winrar. Adobe. Real. Ya está. Y así jóvenes. Bien. Ahora sí. Regreso. Acá. Regresamos al nivel anterior. Miren. Regresamos acá al nivel anterior. Acá. Aparece la E. Pero ya no quiero la E. Ahora quiero regresar al nivel anterior. Y aparece el número 2. Y ahí vamos a colocar el hardware. Y así jóvenes. Miren. Voy construyendo. Voy construyendo. Miren. Miren. Cómo he ido construyendo una lista multinivel. El hardware ahora. Esto también se los voy a enviar de captura. Para que ustedes lo puedan hacer. ¿No? Para que ustedes lo puedan hacer. Enter. Sale el número 3. Quiero irme al otro nivel. Aumento sangría. Ya está. Y nuevamente sale la A. Y vamos a colocar ahí. Dispositivos. De entrada. Enter. Me voy al siguiente nivel. Acá. Aumentar sangría. Y ya está. ¿Ven? Y ahí puedo continuar con mi lista. Vamos a colocar ahí. Teclado. Teclado. Mouse. Proyector. Cámara web. Y ahí está. Enter. Quiero regresar. Disminuir nivel. Ya está. Y ahí voy a colocar. Dispositivos de salida. De ahí vamos corrigiendo. Al final ya vamos corrigiendo. Bien. Dispositivos de salida. Enter. Y ahora voy a hacer con teclado. Voy a hacer con teclado. Ya hice bastante con el mouse. Vamos usando estos dos botones. Esto es acá. No se borra nada. No elimines ninguna viñeta. Ninguno. Simplemente vas cambiando acá. Con el teclado se presiona tabulador para ir al siguiente nivel. Ahí está. Tabulador. La tecla tabulador. ¿Ya? La tecla tabulador. Acá creo que tengo una... A ver. Vamos a buscar acá un teclado. Me parece que tengo acá un teclado. La tecla tabulador joven. ¿Es esta de acá? Esta es la tecla tabulador. ¿No? Este es tabulador, miren. Este de acá. Tab. De tabulador. Esta es la imagen... Perdón. Esta es la tecla que tú debes usar. El tabulador. La de acá. ¿No? Entonces, miren. Yo ya presiono el tabulador. Voy a borrarlo. Voy a retecer. Ahí, ¿no? Me queda en C. El tabulador se va al siguiente nivel. Y ahí voy a colocar... Monitor. Empezora. Plotter. Parlantes. Ya está. Ahora, eh... Quiero irme al nivel anterior. Enter. Otro Enter. Ya estoy usando teclado nada más, ¿ya? Para irme al nivel anterior o regresar. Enter. Mira. Sin borrar. Enter. Y ya está. Ya sale C. Y vamos a colocar ahí dispositivos... ...de almacenamiento. Enter. Luego tabulador para irme al siguiente nivel. Y ahí voy a colocar disco duro. Memoria RAM. PenDriver. Disco duro. Memoria RAM. PenDry. Medios ópticos. Listo, jóvenes. Miren. Presiono Enter. Ya no necesito esto. Ya voy a terminarlo. Enter. Enter. Sale el número 3. Ahí es para continuar con otro tema. Pero ya no. Ya quiero terminarlo. Enter. Y finalice esta lista multinivel. Bien, jóvenes. Me queda un minuto. Sus preguntitas las van a hacer en la siguiente sesión, en la siguiente reunión, porque ya me gana, ¿ya? Ahorita les estoy enviando, les voy a enviar estas dos, estas dos páginas en captura, para que ustedes me hagan este tipo de listas. Hoy día mismo lo tienen que hacer. Esto no es para la otra semana, ni nada, hoy día mismo, ¿no? Entonces, formulen sus preguntas o algo que no han entendido, me lo tienen que preguntar en la siguiente reunión, ¿ya? En la siguiente reunión ya me preguntan y todo eso. Bien, jóvenes. Entonces, regresamos. Regresamos en breve y no se olviden de colocar su asistencia en el Classroom. Si no, no van a ser considerados. Listo. Regresamos, jóvenes, en la siguiente reunión. Regresamos, jóvenes, en la siguiente reunión.